¡Suscríbete! Los problemas de la próstata y cómo abordar esta enfermedad a través de la medicina alternativa. Bienvenido, doctor Roberto. ¡Qué gusto! Mucho gusto. Aquí bien recibido esta mañana en su revista de Sol a Sol. Para mí siempre un placer estar por aquí, siempre agradeciendo a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo conocimiento con la población. Así vamos a abordar un problema de salud bastante importante, sobre todo para la población masculina, que son los problemas de la hiperplasia de la próstata. ¿Qué es la hiperplasia de la próstata y cuáles son los síntomas para poder ir identificando? Sí, la hiperplasia de la próstata es un agrandamiento de la próstata. La próstata es una glándula que tenemos ahí los hombres cerca de la vejiga. Entonces este agrandamiento de la próstata provoca síntomas que van en relación con, primeramente en los estadios más tempranos, van con, en relación, si podemos ver ahí en la imagen. Hay las imágenes que están precisos. Eso que se mira agrandado ahí, eso que se mira que se está agrandando es la próstata. Y lo que tenemos ahí arriba es la vejiga y lo que está en medio de la próstata es la ureta. Entonces de esa manera un agrandamiento de la próstata va a comenzar a provocar trastornos en la fuerza del chorro, del orinco. Es decir que la misión ya no es tan fuerte, el hombre tiene dificultad para orinar, ¿así es? Así es, el hombre comienza con el chorro débil. Ya no es el chorro hermoso, como se dice, ¿verdad? Ya no es el chorro hermoso, sino que ya es un chorro más fino. O para comenzar a orinar tiene que esperar un poquito. Entonces después, después de haber orinado, como la próstata está grande, entonces comienza a existir esa sensación de que quiere seguir orinando pero no puede. Y en caso de extremo puede haber salida de sangre con el orinco. O bien la retención completa de la orina, es decir, que no puede orinar absolutamente nada y toda esa orina se acumula en la vejiga a lo largo de todo el día hasta que le pongan una sonda a la persona. Y poder. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen, doctor, para que se vea ese crecimiento de la próstata y puede ocurrir en edades tempranas? En la literatura está descrito que a partir de los 45 años existe mayor riesgo de padecer de estos problemas de la próstata, de la hiperplasia prostática benigna. Pero en estudios actuales se ha encontrado que en el momento actual, desde los 39 años en adelante ya está incrementándose la incidencia de casos de hiperplasia de próstata. Y esto va muy en relación con que las enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, se están presentando en edades más tempranas. También el tabaquismo, el alcoholismo, o sea, consumir mucha bebida alcohólica o fumar, también son factores predisponentes para la hiperplasia de la próstata. Entonces, todos estos factores, como se están presentando, son factores predisponentes. Como se están presentando en edades más tempranas, entonces los hombres más tempranamente están comenzando a padecer de hiperplasia de la próstata. Debe de haber un seguimiento, un chequeo constante. Entonces, si los hombres, ya la población masculina, temprana edad, está padeciendo de este problema, ¿es recomendable entonces que puedan estarse haciendo un chequeo con su urólogo? ¿A partir de qué edad aproximadamente entonces, doctor? Así es. A partir de los 40 años es recomendable que ya todo hombre se haga una consulta anual con su urólogo. Sobre todo para que le hagan ya una evaluación de la próstata, para ver si la próstata no está aumentada de tamaño y que todo esté bien con el aparato masculino. Usted sabe de que normalmente todas las mujeres tienen esa cultura, de que van a su ginecólogo a veces hasta 3, 4 veces en el año. Correcto. Contra el hombre que no lo hace. El hombre no va, yo digo, porque la diferencia sí, al final es lo mismo. O sea, el urólogo es el médico especialista en los problemas masculinos y el ginecólogo en los problemas femeninos. ¿La hiperplasia te puede llevar a otros problemas que afectan tu salud? Digamos, está relacionado con el cáncer de próstata o de qué manera, digamos, puede afectar. Sí, una hiperplasia prostática benigna generalmente, como su nombre lo dice, es benigna y tiene un curso benigno, pero predispone para el cáncer de próstata. Además de que acarrea una serie de problemas que tienen que ver con la afectación en la vida sexual de la persona. Porque provoca trastornos en la vida sexual, provoca disminución de la líbido, provoca disfunción eréctil, entonces ya provoca trastornos en la vida sexual de ese hombre. Es decir, que hay que tratarlo. O sea, primero dar el seguimiento con el chequeo y luego si se identifica que padece entonces de esta problemática, hay que tratarla y no dejar que aumente esa condición. Bueno, ¿cuáles serían las orientaciones, las recomendaciones que se le puede brindar a la población masculina sobre este tema? Sí, a todos los televidentes, a los varones que nos están viendo, recomendarles que si se siente identificado con alguno de estos síntomas de los que estamos hablando, que el chorro para orinar es un poco más fino, ya hay dificultad para comenzar a orinar, existe la sensación de que no terminó de vaciar completamente la vejiga, orinas con sangre o retención completa de orina. Entonces, que acuda, que le haga caso a todos los síntomas de estos que nuestro cuerpo nos da, estos avisos que el cuerpo nos da y que acuda a una valoración. Nosotros realizamos jornadas médicas gratuitas donde evaluamos todo este tipo de problemas. Ahorita, ¿cómo se está en el seguimiento para dar información sobre el calendario? Y vamos a hablar también sobre los productos, porque cuáles son los que el Laboratorio Natural Herbal ayuda, pues también a través de esta medicina, de poder controlar y dar seguimiento y curso a esta problemática. Sí, en nuestra fanpage de Facebook, a través del inbox, pueden solicitar información acerca de dónde será la próxima jornada, sobre todo buscando que sea la más cercana a donde reside la persona. Y con gusto se le va a contestar ahí y se le va a dar la mejor orientación para que la persona pueda acceder a este beneficio de manera gratuita. Y estamos viendo también un teléfono, un número en pantalla. Es el número de teléfono que está en pantalla, es el número de la oficina del Laboratorio Natural Herbal y también si tienen alguna consulta o algo, pueden llamar ahí directamente y consultar a través de la vía telefónica o si no, a través de las redes sociales, de la fanpage de Facebook. Excelente. Ahora, de los productos del Laboratorio Natural Herbal que ayudan a superar este problema, para que usted nos recomiende, doctor, ¿cuáles se pueden utilizar? Nosotros tenemos un producto llamado Prostan. Sí. Los componentes del Prostan son el sau palmetto, la cúrcuma, la ortiga, el gingo biloba y las semillas de calabazo. El producto es el que está ahí en pantalla. Se llama Prostan. ¿A qué nos ayuda el Prostan? Ayuda a mejorar la incontinencia urinaria, en los casos donde la próstata está grande. Ayuda a aliviar la cistitis, es un diurético. Y disminuye la probabilidad de que esta hiperplasia se transforme en cáncer. Y además ayuda a desinflamar la próstata. Estos son los beneficios del Prostan. ¿Por qué tantos beneficios? Gracias a sus componentes. El sau palmetto o el extracto de la palma enana americana es una planta que se conoce. Ya en estudios científicos se ha demostrado que su mecanismo de acción es evitar que la testosterona, que es la hormona del hombre, se active. Porque esa es la causa principal por la que la próstata se agranda, por demasiada testosterona activada en nuestro sistema. Entonces, el sau palmetto provoca una disminución, provoca una inhibición en la activación de la hormona de la testosterona. Entonces, con esto evita que la próstata siga aumentando de tamaño. La cúrcuma, que es el mismo condimento que se utiliza en la comida, sobre todo los chinos, los indios, utilizan mucho eso en el arroz, que es un colorante amarillo. La cúrcuma se le conoce como el condimento antitumoral o anticanceroso. Porque tiene unas propiedades anticancerosas increíbles. Ya se ha estudiado específicamente cuáles son los factores que inhibe para evitar la formación de un cáncer. Y son múltiples. Y la cúrcuma ayuda a que esa hiperplasia no se transforme en cáncer. Además de eso, ayuda a aliviar los síntomas de esa cistitis, esa urgencia por ir a orinar en el caso de que la próstata está aumentada. Ahora, la ortiga, que es otro de los componentes del próstata, también ayuda a desinflamar la próstata. Y bueno, el gingo biloba, como es un oxigenador cerebral, un vasodilatador de todo el cuerpo, entonces ayuda a mejorar el flujo hacia la próstata y con esto mejora la desinflamación de la próstata. Ayuda entonces a desinflamar. Y las semillas de calabazos también está demostrado que ayudan a disminuir la hiperplasia prostática benigna. Entonces, la combinación es un producto bien cargado de todos los componentes que son beneficiosos para la próstata. Excelente. Nuevamente, doctor, miren qué interesante escuchar toda esta información y saber que estás obteniendo a través de Natural Herbal pues estos productos que van a ayudar a aliviar el problema, pues, y no sólo de esta enfermedad, sino de muchas también otras enfermedades que ustedes están atentos a través de ese seguimiento. Nuevamente, doctor, ¿dónde pueden encontrar los productos de Natural Herbal? Los productos de Natural Herbal están distribuidos en farmacias, botánicas, en supermercados de todo el país. Si la persona desea conocer específicamente a qué supermercado o a qué farmacia acudir, pueden preguntar directamente al número de teléfono que tenemos en pantalla o en las redes sociales. Excelente. Doctor Roberto Toledo, muchísimas gracias. Qué gusto conversar con usted y que nos enseñe también, que nos vaya educando en estos temas que son tan necesarios para siempre garantizar la salud en nuestra familia. Doctor, ahora dígame. Muy agradecido, muy agradecido por el chance de poder aquí hablar con la población y dedicarle un buen día a toda la población que nos está viendo. Claro. Bendiciones en este día. ¡Gracias!